¡Besos! 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 Se emocionaron, compadre, se me ocurrió. Se emocionaron porque también venía la que dice Rátate dos patas, estoy hablando a ti. No, vale. Ahí nomás porque se me va cambiando la bandera, compadre. ¿Y dónde está la tita del polo? ¿Dónde están las mujeres que lo van a bailar? Tenemos cuatro sillas, compadre. El banquito. La silla. Otra. ¿Dónde están las mujeres valientes que se van a sentar? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres valientes que se van a jugar en ella? ¿Dónde están? Véjese, Germán. Tu sobrisita, como usted dijo, yo tengo. No les va a pasar, hermano. Vete, Concha. Vete, Concha. Vete, Concha. Vete, Concha. No se lo hacen, ¿no? Falta. La mamá le empieza también. También la mamá le empieza, también. Que pase. Mal parada, mal parada. Un poquito más, un poquito más. Un remix. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!